Los preistas esperan que con los delegados federales puedan hacer un trabajo de operación política importante para ganar la mayoría en el Congreso y la mayoría de las votaciones. ¿Cuál sería el llamado que harías como dirigente del partido? Bueno, sin duda ellos, al estilo que ya le conocemos, van a querer incidir a través de las delegaciones federales si es que los cambios se dieran antes del proceso electoral 2013. El estilo siempre lo han tenido, la cooptación, el voto a cambio de dadivas es una práctica común en el PRI, lo van a seguir haciendo aun cuando los delegados no operaran al respecto. De todas maneras el PRIismo actúa de esa manera, van a echar de mano de todas las herramientas posibles, de eso no nos cabe la menor duda. Sin embargo, insisto, el triunfo solamente depende del esfuerzo de los partidos coalizados de Acción Nacional en este caso. ¿Cómo contrarrestar esta parte? Bueno, esta entrega de dadivas, de la operación política que puedan hacer los delegados, la imposición de programas a cambio del voto, solo la podemos contrarrestar. Una, destacando los esfuerzos que Acción Nacional hizo durante la estancia en el poder, desde el gobierno federal, todos los logros que los gobiernos del PAN tuvieron en estos 12 años de gobierno. Dos, nuestra plataforma política, la propuesta a la ciudadanía es fundamental. Tenemos que, a cambio de dar, de cooptar el voto, de dar prebendas, de dar dadivas, a cambio de ello vamos a hacer propuestas. Propuestas que nos ayuden a los oaxaqueños a mejorar su estatus de vida, a mejorar sus condiciones de vida. Propuestas que nos permitan ser muy claros en el mensaje, precisos, para seguir logrando que en Oaxaca nos vaya mejor, seguir generando este cambio que se mencionó en el 2010. Creo que ahí estriba la clave en cómo el PAN con el mensaje debe llegar a la ciudadanía. tener un mensaje claro respecto a hacer comparativos entre los gobiernos del PRI y los gobiernos emanados del PAN y obviamente de la coalición aquí en Oaxaca y sobre todo a cómo siendo propositivos hemos de lograr que en Oaxaca, insisto, las cosas sigan marchando por el rumbo de la paz, del progreso. Se trata de consolidar el proyecto, la alternancia en Oaxaca, el proyecto que iniciamos en el 2010, el proyecto que se arranca con el gobierno de Gabino Cuen. Yo creo que hay tiempo, hay margen suficiente para poder consolidar este proyecto.